A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Prescolar el Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era la media tarde de un lunes tibio y luminoso en una bella ciudad española llamada Guernica. De repente, un rugido amenazante, como surgido de entre las nubes, venido de alguna parte del cielo, ahuyentó a las palomas que bebían agua de la fuente de una plaza. Enseguida, los hombres y mujeres intentaron mirar hacia lo alto, pero no tuvieron tiempo de manifestar su asombro. Una oleada tumultuosa de aviones alemanes Heinkel, Dornier y Onker sobrevoló la población, descargando toneladas de bombas mortíferas. Eran los aviones más poderosos de la época. Eran las bombas más potentes de su tiempo. Y aquella demostración brutal de irracional poderío se efectuó contra una población que no tenía defensas antiairias. Pero había algo más brutal. Eran aviones alemanes, bombardeando a una población española que no estaba en conflicto con ellos. El pueblo español estaba en conflicto con el fascismo. Con esa horda brutal y genocida que quería someter a España y que al final lo logró. Para conseguirlo, Francisco Franco dio carta blanca a los nazis para probar sus armas de guerra contra el rebelde pueblo vasco. De esa forma, Hitler y Franco salieron ganando. Hitler probó sus armas y Franco masacró a su pueblo. Durante cuatro horas, los bombarderos nazis, llamados por Franco, realizaron vuelos rasantes en un radio de 10 kilómetros, ametrallando a los fugitivos sinermes. Al final, en la práctica, Guernica fue borrada del mapa. Pero de la memoria de los pueblos no se borra este acontecimiento para que nunca más vuelva a suceder. Y por eso, lo recordamos hoy. Porque sucedió un 26 de abril de 1937. Las principales noticias del día. Titulares. Tratado de extradición entre Bélgica y Ecuador data de 1887. La Judicatura suspende a dos jueces que concedieron a Beas Corpus. Quiteños, víctimas de la movilidad indicta. Registro civil se declara en emergencia y extiende atención hasta los sábados. En vida y tecnología, seguridad en uso del código QR. Segmento de opinión. La industrialización del gas asociado. En política internacional, el encierro. Los editoriales serán de Martín Payares. Jiménez, trabaja para Correa y el Partido Social Cristiano. Ramiro Ruiz, el protagonista, Jiménez. Simón Espinosa, The Batman. El blog de la noticia. Noticias del Día. Tratado de extradición entre Bélgica y Ecuador data de 1887. Entre Ecuador y Bélgica se encuentra vigente el tratado de extradición suscrito el 28 de mayo de 1887. El documento está compuesto por 18 artículos y fue escrito a mano. En el artículo 2, numeral 17, se hace mención a que uno de los delitos para efectuarla es el de corrupción de funcionarios públicos, árbitros y jurados. Según el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Zaquizela, en el delito de corrupción de funcionarios públicos, árbitros y jurados, estaría contenido el delito de cohecho de que el expresidente Rafael Correa ha sido declarado culpable en calidad de autor mediato. Correa fue sentenciado a 8 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016 y actualmente vive en Bélgica. Luego que Cancillería haga el pedido de extradición, que debe incluir sentencias y documentos de respaldo, todo quedará en manos de Bélgica, país que según los abogados del expresidente Correa le habría concedido asilo político, lo que complicaría que una extradición se concrete. Pablo Encalada, abogado penalista, destaca que es correcto decir que el delito de cohecho está contenido en el de corrupción de funcionarios públicos, árbitros y jurados que figura en el tratado de extradición. Además menciona que para concretarse la extradición debe pasar por todo un proceso dentro de la justicia de Bélgica. Ellos tienen que decidir que una manera judicial, con audiencias, con un análisis del caso y si les convence el asunto lo extraditan. Es un trámite largo que pasa por la decisión judicial del reino de Bélgica, explicó el jurista. Judicatura suspende a dos jueces que concedieron avias corpus. El Consejo de la Judicatura anunció sanciones para dos jueces que concedieron avias corpus en la última semana. Se trata de la jueza de Manglar Alto, Erika Moriel, quien otorgó este beneficio a un ciudadano holandés. El organismo la suspendió por 90 días. A raíz de esta decisión, Iván Zaquizela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, hizo público su malestar, principalmente porque no fue convocado a esta diligencia. Esto a pesar de que el funcionario tramita un proceso de extradición del ciudadano extranjero. El otro sancionado por la Judicatura es Pedro Moreira, juez de garantías penitenciarias, quien concedió el avias corpus a Junior Roldán, alias J.R. El magistrado otorgó la medida parcial, pero luego resolvió acoger el pedido del cabeciria de los choneros de trasladarlo a su domicilio en el Cantón El Triunfo. En este caso, la Judicatura resolvió terminar el nombramiento temporal. Esta decisión no limita a la Corte de Justicia de Guayas sustanciar una denuncia disciplinaria. Las decisiones se anuncian horas después del diálogo que mantuvieron Zaquizela, el titular de la Judicatura, Fausto Murillo, y la fiscal general, Diana Salazar, con el presidente Guillermo Lazo, para revisar el uso excesivo de este recurso. Tras el encuentro, Murillo solicitó que se le restituya el organismo que preside la potestad de actuar de oficio, es decir, iniciar sumarios cuando se presente infracciones de negligencia manifiesta. Quiteños, víctimas de la movilidad indigna. Movilidad digna es una frase sin sustento. En teoría, la marca fue diseñada para justificar el incremento del precio del transporte de 35 centavos, que es ahora el precio, a cambio de que las cooperativas mejoraran los estándares de calidad de su servicio. En la realidad, los buses que cobran 35 centavos hacen carreras con otras unidades, se pasan los semáforos en rojo, estacionan en medio de la calle para dejar o para recoger pasajeros, se pasan las paradas, ocupan dos carriles e invaden las ciclovías. Incumplen los horarios de trabajo, pues deben dar servicio hasta las 22 horas, pero a las 20 horas ya desaparecen de las calles. Las quejas de la ciudadanía sobre el maltrato son por decenas. En redes sociales circulan videos que evidencian estas infracciones. Para que los buses cobren 35 centavos, las unidades deben estar y deben ser confiables, seguras, cómodas, accesibles y eficientes. No solo cuando reciben la autorización, sino durante toda su operación y por eso son evaluadas periódicamente si quieren seguir recaudando ese valor por el pasaje. La concejala Mónica Sandoval, quien es parte de la Comisión de Movilidad, dice que la próxima semana se buscará la comparecencia de Ricardo Pozo, secretario de Movilidad. Debe presentar un informe sobre los parámetros de calidad de estas compañías. Resalta que las que no cumplen deben ser sancionadas, incluso si son la ecovía o el trole. La gente no deja el auto y sube al transporte público porque tenemos una movilidad indigna y porque faltan las rutas de transporte. Registro civil se declara en emergencia y extiende atención hasta los sábados. Según un comunicado de prensa remitido la noche del viernes 22 de abril del 2022, la declaratoria permitirá agilizar los procesos para la compra de insumos necesarios para ampliar la atención y cubrir la demanda de documentos como cédulas de identidad y pasaportes. Actualmente la entidad enfrenta una disminución en la entrega de cupos para la emisión de pasaportes y cédulas por escasez de material. Sin embargo, la idea es que con la emergencia se pueda incrementar la disponibilidad de turnos en los próximos 60 días. El comunicado también indica que una vez que se haya logrado normalizar el servicio, se trabajará con horarios extendidos y se atenderá sábados y domingos. Además, durante los sábados 23 y 30 de abril, así como todos los sábados de Maya, 38 agencias del registro civil atenderán de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Simultáneamente la entidad implementó las siguientes medidas. Las cédulas que hayan caducado tendrán validez hasta el 30 de junio del 2022. El certificado de identidad y estado civil tendrán la misma validez que una cédula hasta el 30 de junio. La atención de las 38 agencias que trabajarán los sábados será previo agendamiento de citas en la página web del registro civil. Para hacer trámites personales es necesario generar un usuario y contraseña. Vida y Tecnología Hola amigos, gracias por estar con nosotros en este espacio de Vida y Tecnología en su noticiero Telesucesos. Queremos comentarles acerca de los códigos QR. ¿Qué son los códigos QR y por qué queremos mencionarles hoy? Los códigos QR son esos cuadraditos que a veces encontramos en ciertos productos, en la carta de un restaurante, son esos cuadrados que tienen signos o figuras en blanco y negro. Eso es... ¿Qué significa QR primero? Significa Quick Response, es decir, respuesta rápida en inglés. Y por eso se popularizaron como QR punto. La otra cosa que nosotros queremos mencionar es que estos códigos reemplazaron en muchas formas a los códigos de barra. Recuerdan ustedes que todavía tenemos códigos de barra en muchos productos. Pero específicamente los códigos QR se volvieron extremadamente útiles y populares durante los tiempos del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Porque cuando íbamos a un restaurante o cuando queríamos ver una información, lo que hacíamos es tomar el celular, hacer una fotografía de ese código, inmediatamente nos llevaba a una página web para desplegar la información o para interactuar con esa página web, sin necesidad de escribir la dirección de la página web. En este caso, lo que estamos viendo en este momento es que también los ciberdelincuentes están aprovechando las vulnerabilidades de los códigos QR para que cuando uno hace la foto con el celular se descarguen o códigos maliciosos o se descargue información que no queremos tener en nuestro celular o se descargue información que puede ser perjudicial para nuestra información. ¿Por qué? Porque puedes ir directamente a una página maliciosa, que es lo que llaman los técnicos, y infectar tus equipos, en este caso tu teléfono celular. ¿Por qué pasa esto? Porque se popularizaron tanto que luego la gente no se percataba o no tomaba conciencia de que eso también es una forma de acceder a nuestra información. ¿Qué es lo que sugieren los técnicos en el aspecto de seguridad? Primero, que verifiquemos que cuando, por ejemplo, accedemos a la página de un restaurante a través de una carta con el código QR, nos percatemos de que efectivamente sea la carta de ese restaurante y no otra cosa, porque normalmente los negocios ponen cuidado en esos detalles de seguridad. Cuando hacemos una fotografía de un código QR en la calle, evitemos y procuremos verificar si efectivamente estamos yendo cuando aparece la información detrás, es decir, la información que está en la página web en la que estamos accediendo, que sea lo que nosotros queremos antes de poner aceptar o antes de dar clic específicamente en esa página. Porque específicamente en los códigos QR que encontramos en la calle, es decir, en una valla, en una información impresa que nos dan, alguna cosa así en la calle, puede que no tengan las seguridades adecuadas y que pueda ser objeto de peligro para nuestra información. Por eso les mencionamos a ustedes códigos QR y tomar precauciones del momento en que los usan. Muchísimas gracias por su atención. Opinión Saludos cordiales, amigas y amigos. La industrialización del gas asociado de la región amazónica debe ser uno de los proyectos emblemáticos que impulse el gobierno nacional. Y claro, para impulsar esta iniciativa es realmente jugarse por el país y obviamente en función de una propuesta como esta, no estarán de acuerdo quienes han venido importando el gas licuado del petróleo y quienes vienen importando el diésel. Esta idea no les conviene a ellos. Entonces, claro, una propuesta como esta de industrializar el gas asociado, que no tiene ningún costo, porque ese costo ya está incluido en el barril del petróleo que se explota, realmente prácticamente el costo es cero, porque, volvemos a repetir, ese costo ya está incluido en el costo de explotación de un barril de petróleo que se extrae del subsuelo hacia la superficie. De manera que lo que se viene haciendo en el país prácticamente es un crimen contra la economía nacional, es un crimen contra la economía petrolera. Este junio, el próximo mes ya, después de mayo, junio, a fines de junio, estaremos cumpliendo 50 años de explotación petrolera en el país. El primer barril de petróleo se lo generó en junio del año 1972. Y hasta el día de hoy, hasta la fecha actual, no se ha industrializado el gas. Es un crimen contra la economía del país. Es un crimen contra la economía petrolera lo que se viene haciendo. Por eso es que resulta paradójico que la señora subsecretaria del actual gobierno, Dilo Carburos, celebre la importación del gas. Es un negocio para los importadores del gas. Y es un desangre para la economía nacional. Mire, por eso, por eso yo voy a citar lo que dice el doctor Boris Zabat. Él es un doctor, un PHD, especializado en la industria petrolera de este país. Y más bien no se ha aprovechado todo su conocimiento, todo su bagaje de conocimiento que él tiene. Y él presta servicios en la industria petrolera a nivel internacional. Él trabaja en Houston. Por supuesto, gana como un buen técnico internacional. Son sus ingresos porque se lo merece, porque es una persona preparada. Y él le dice en un tuit al señor presidente de la República, al señor Guillermo Lazo. Le dice, señor presidente, potenciar a 25.000 pies cúbicos por día la planta de Chuchufinde, costaría menos que la perforación de tres y cuatro pozos en Ispingo. Y daría en cinco años más ingresos que seis y ocho pozos de ellos, de los perforados en Ispingo. Liberaría crudo para exportación y reduciría el diésel, gasolina y gelipé de importación. Lo dice una persona con criterio autorizado, con voz autorizada, como es el caso del doctor Boris Abad. Entonces, por ejemplo, cuando hay propuestas como estas, o sugerencias como estas, o recomendaciones como estas, señor presidente, debe darle oídos a un técnico especializado en la materia. Y claro, este mensaje es sin duda alguna, en el caso de los técnicos que manejan el área petrolera, seguramente ellos coincidirán con él. Porque por primera vez, diría, o digamos, sí, después de tantos años, después de tantos años, por primera vez se pone en la empresa estatal, o se designa funcionarios en la empresa estatal que conoce de la industria petrolera, que son personas experimentadas, que son personas con conocimiento formado en la industria petrolera, son ingenieros petroleros, son ingenieros petroleros en refinación de hidrocarburos, que también están allí, y también son ingenieros especializados en la comercialización de los hidrocarburos. Entonces, hay un equipo técnico que está bien, que está bien designado, que conoce de geología, que conoce de geofísica petrolera, que conoce de yacimientos petroleros, que conoce de producción petrolera, que conoce de refinación de hidrocarburos, y que conoce también de la exportación del crudo, y de los derivados. Ellos son, ellos seguramente, al ver este tuit, estarán plenamente de acuerdo con lo que dice el doctor Abad. Entonces, hay lo que falta, señor presidente, de parte suya, que tome la decisión. Escúchelos a ellos, ¿no? En el caso del señor ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, él no es un especializado en la materia, así lo dicen en el sector petrolero, él no es, él no es un ingeniero petrolero, él tiene su perfil profesional, es otro, de los ingenieros civiles, no de los ingenieros constructores, especializados en urbanismo, especializado en vías, seguramente él será un ingeniero civil especializado en algunas de esas ramas, muy respetables, porque la ingeniería civil ha hecho cosas muy grandes en el país, pero en su campo, y como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, él no es de petróleos. Y para ser un técnico petrolero, se requiere de mucha formación, de mucha especialización, al igual que la ingeniería civil en su campo, pero la de acá muy diferente, porque se tiene que estudiar a profundidad para poder ubicar los yacimientos, y para poder estructurar fórmulas matemáticas, fórmulas algebraicas, etc., que se dan en esa profesión, para poder ubicar con precisión en dónde están los yacimientos, y en dónde, por ejemplo, ser certero en la perforación de los pozos, y cómo realmente extraerlo al petróleo del subsuelo, hacia la superficie. Pero además, para además, la ingeniería petrolera, hoy en día, los técnicos petroleros, además de ser técnicos petroleros, deben conocer política petrolera, deben conocer economía petrolera, deben conocer legislación petrolera, deben conocer contratación petrolera. O sea, hay cuatro especialidades adicionales que ellos deben saber, para tener éxito en el manejo de la industria petrolera. Así que, ese debe ser el punto de diálogo, de consensos y de acuerdos que deben darse en las mesas de diálogo, entre el gobierno y la Asamblea Nacional. No podemos dejar pasar el tiempo, porque sucede que si el precio del petróleo se mantiene sobre los 100 dólares por barril, las importaciones en gasolina y diésel para este país estarán superando los 6 mil millones de dólares en este año, y el subsidio no será de 1.900 millones de dólares, sino que a lo mejor es de 3 mil o 3 mil 500 del subsidio. ¿Por qué? Por el incremento del precio del petróleo, por los altos precios de los derivados del petróleo. Entonces, esto no puede pasar. Ya vamos a estar un año, señor presidente, en su gestión. 24 de mayo ya es un año, y le quedan 3. Y el tiempo vuela. Entonces, si nosotros no tenemos, si no tenemos la respuesta, y el gobierno no tiene la respuesta, de cómo hacer el cambio, de cómo hacer el giro, en el manejo de la industria petrolera, prácticamente el tiempo después va a ser muy ajustado para él, y no va a poder concretar los proyectos. La industrialización del gas asociado de la región amazónica es la alternativa para evitar las importaciones de diésel y de gas y liberar el mayor volumen de exportación de crudo. Señor presidente, amigas y amigos, ese es el camino por donde debe ir el Ecuador en el manejo de la industria petrolera en adelante. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carter El destino de las dictaduras, conforme éstas se embrutecen, siempre es el de amurallarse y encerrarse en sí mismas, tanto mental como físicamente. Se rodean de vallas fronterizas, alambradas, torres de vigilancia con soldados y perros, reflectores y ametralladoras. No son tanto para evitar que alguien entre, pues por su condición brutal y de indefectible pobreza, pocos hay que quieran visitarlas, sino para no permitir que sus ciudadanos, vueltos siervos por la sevicia del régimen, puedan escaparse a otra parte, aun cuando esta política ha dado un giro en el último tiempo. Claro está, dictaduras emblemáticas como la de Corea del Norte mantienen la tradicional política de impedir, por el asesinato si es necesario, la huida de sus siervos fuera de sus fronteras, un símil inquietante con los esclavos que intentaban escapar de las plantaciones de arroz, de azúcar o de tabaco durante las últimas fases de la esclavitud en América. Cuba y Venezuela, dictaduras de corte más actual, ven conveniente en cambio que los inconformes con el mendrugo que a veces reciben vayan a buscarse la vida en otras latitudes, fuera de los estados fallidos en que se han convertido. Con esto logran eliminar de un golpe bocas que alimentar y lo que para las dictaduras es más importante, bocas que puedan protestar por su condición. Allá que otros se encarguen de las víctimas de la incuria, total ineptitud y profunda corrupción que el ejercicio del poder absoluto genera. El encierro mental siempre resulta el más trágico, pues implica el encarcelamiento de la inteligencia y la prohibición de su ejercicio. Es la exigencia del tirano de la estupidez en sus siervos, la elevación del slogan vacío al nivel de mantra y su enunciación obligatoria casi en una forma de oración. Violando toda norma legal internacional, la dictadura de Ortega, de cuya dilatada carrera de violador con Tomás puede dar fe incluso su hijastra, la hija de la actual vicepresidenta y a la vez primera dama, su esposa Rosario Murillo, acaba de expulsar de su feudo, pues en esto ha devenido Nicaragua, a la más alta instancia internacional del hemisferio, que es a su vez el organismo regional más antiguo del mundo y cuya vida llega ya a los 84 años, la Organización de Estados Americanos, la OEA, de la cual Nicaragua es fundadora. Como dictadora trabiliario que es, heredero y epítome de una larga tradición regional y local, émulo de la siniestra dinastía Somoza, de batistas, trujillos, fideles y duvalieres, muy poco le preocupa el desprecio que causa su conducta en el mundo. Tal como en el bajo mundo, parecería querer demostrar, como principal virtud entre gángsters, la mayor brutalidad y grosería posibles, tal como los pandilleros que buscan hacerse un nombre por el salvajismo de sus crímenes. Nicaragua había anunciado hace tiempo su decisión de separarse del organismo regional, para lo que, igual que para su ingreso, se deben cumplir ciertos plazos y procedimientos establecidos en la propia Carta Fundacional de la OEA, conocidos y aceptados por los Estados miembros a su ingreso, entre los cuales está el cumplimiento de unas básicas obligaciones económicas y la denuncia formal a la Carta para iniciar el proceso de desvinculación que dura dos años y que fue anunciado por la dictadura en el mes de noviembre pasado. Al parecer, la involución cultural que aqueja ya de manera irreversible y terminal a unos funcionarios y representantes que reflejan las conductas de su patrón, Daniel Ortega, los ha llevado al atropello e irrespeto de esos procedimientos, pretendiendo imponer sus propios términos y retirarse inmediatamente. El gobierno nicaragüense les ha retirado ya sus credenciales a sus delegados al organismo y, a la manera de los ladrones, con alevosía, premeditación y nocturnidad, en un domingo ha procedido a ocupar las oficinas de la sede de la OEA en Managua que, por su naturaleza, gozan de calidad diplomática. Esta acción ha sido ya denunciada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como lo que es una expresa violación de los compromisos y las obligaciones de Nicaragua como miembro de la OEA. Poco efecto tendrá la denuncia para el régimen, indiferente a principios elementales de derecho internacional, pero más allá de estos, de las básicas normas de educación y respeto debidas a una instancia del nivel de la OEA. Esa misma OEA que en el ya lejano 1979 votara por el aislamiento de la dictadura de Somoza aislándolo del resto del continente, lo que terminaría en su caída al no poder su gobierno acceder a municiones y equipos militares. Seguramente será el recuerdo de lo sucedido entonces lo que tanta inquina provoca en Daniel Ortega, el que hoy, esa OEA que condenó a Somoza y propició su caída, lo condene hoy a él por muy similares crímenes y atropellos y califique a su régimen como lo que es, una dictadura que ha violado sistemáticamente los derechos humanos reprimiendo por el asesinato, las torturas y el empleo de un sistema judicial obediente para perseguir y encarcelar a sus opositores así como la comisión de un escandaloso fraude electoral que le priva a la dictadura de cualquier semblanza de legitimidad. Por tal razón, Ortega ha resuelto lanzarse en brazos de la comunidad de estados dictatoriales para acodearse con personajes tan meritorios como Lukashenko, Kim Jong-un, Bashar al-Assad, amén de sus modelos regionales Maduro y Díaz-Canel. Aún está fresca la memoria del catastrófico para la dictadura, discurso del anterior embajador nicaragüense delegado ante la OEA el señor Arturo McFields, cuando ante unos asombrados representantes denunció a su propio gobierno por graves violaciones a los derechos humanos, por la brutalidad de la represión y asesinatos impunes de cientos de jóvenes, así como la farsa electoral montada por la dictadura con la oposición en prisión o en el exilio. Para la dictadura exponerse a un nuevo papelón internacional de semejantes dimensiones es inaceptable y posiblemente explica su decisión actual, mantener tan solo relaciones con sus afines, aquellos que utilizan las mismas prácticas represivas y por tanto las ven como algo normal. Nunca deja de llamar la atención constatar los apoyos abiertos o el hacerse de la vista gorda que algunos países por una difícilmente sostenible afinidad ideológica aplican a sus relaciones con las dictaduras. En los próximos días estoy seguro veremos nuevos malabares para evitar llamar a las cosas por su nombre. Muchas gracias. Editorial Jiménez trabaja para Correa y el Partido Social Cristiano Martín Payares cuatro pelagatos difícilmente los asambleístas del correísmo y del social cristianismo hubieran conseguido un espacio más propicio y amigable para legitimar la campaña de bloqueo y acoso al gobierno de estos últimos diez meses que la reunión que montó el Ministerio de Gobierno el jueves anterior en la mañana. La cita fue en efecto el escenario perfecto para que la correísta Marcela Holguín y el social cristiano Esteban Torres puedan dar su versión sobre lo que ocurre en la asamblea sin que corran el más mínimo riesgo de que alguien los contraviga o les enrostre los intentos de su partido por tomar el control de la asamblea y de organismos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o para colocar funcionarios hechos a su medida en organismos como la Contraloría o el Consejo Nacional Electoral. La reunión fue convocada por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez como parte del ofrecimiento que hizo cuando asumió el cargo de buscar agendas mínimas con las bancadas. Según Jiménez el propósito de la cita era encontrar una fórmula para sacar a la asamblea de su crisis política estableciendo una agenda con todas las bancadas para que el Ejecutivo y el Legislativo puedan entenderse mejor. A Holguín y a Torres no les tomó más de 20 minutos para darse gusto aleccionando al ministro Jiménez y al jefe de la bancada de gobierno Juan Fernando Flores de lo que hay que hacer para salvar a la asamblea. Ambos como si hubieran ensayado juntos la presentación llegaron con una fórmula mágica esta es sacar a Guadalupe Iori del cargo para ambos Iori es el único obstáculo que existe en ese organismo para hacer un buen trabajo Iori es la principal responsable para que la asamblea no pueda trabajar en bien del país así lo dijo Holguín como si se tratara de una verdad revelada y en su intervención miró a Torres en tres ocasiones como si estuviera buscando su aprobación la primera cuando dijo que ella no se opone a que se evalúe a todos los asambleístas aunque cree que se debe iniciar por Iori la segunda cuando recordó la clausura de una sesión por voluntad de la presidenta y la tercera cuando recordó que Torres apeló la presidencia de la asamblea Holguín siempre en tono magnánimo dijo que felicitaba al gobierno por haber dividido nuevamente al ministerio en uno de la política y otro de la policía y recordó a Jiménez que esa había sido una recomendación hecha por su movimiento UNES ¿cuántas veces se lo dijimos al ministro? hay que recuperar la institucionalidad que destruyó Lenín Moreno y por eso se merecen nuestra felicitación Torres que habló antes de Holguín se esmeró en presentar a Iori como el único obstáculo para que la asamblea funcione y también lanzó algunas lisonjas al gobierno de Lazo los felicitó por la vacunación por la política comercial y hasta se quejó de que el presidente Lazo no lo haya llamado agradecer por su voto a favor de la ley de inversiones sin abandonar ese tono afable y calmado de quien se siente cómodo y en control del guión condenó que Iori haya utilizado medidas cautelares para evitar ser destituida e insistió en la necesidad de destituirla Torres y Holguín en realidad fueron los grandes protagonistas de la reunión el ministro Jiménez y su jefe de bancada eran parte del decorado si Jiménez y Flores intervinieron fue para defender con marcadísima timidez la necesidad de que se respeten las normas y la opinión del procurador para hacer la evaluación eufemismo en lugar de destitución de las autoridades ambos tuvieron cuidado de no mencionar nada que pudiera incomodar a Holguín o a Torres no les recordaron por ejemplo el desesperado intento de sus partidos por alzarse con el consejo de participación ciudadana y control social desde que perdieron la mayoría que allí tenían y que funcionaba bajo el chevacano padrinazgo del social cristiano Luis Almeida tampoco les reclamaron por el nulo interés que han puesto para sacar adelante algunas leyes como la recientemente enviada ley de seguridad o la de educación que ya va a cumplir nueve meses sin que sea aprobada por la asamblea la reunión terminó siendo el marco perfecto para que Holguín y Torres se presentaran como políticos mesurados colaborativos y hasta preocupados por el bienestar del país y hasta del propio gobierno algo así como los interlocutores idóneos para comenzar un entendimiento legislativo aunque Torres dijo que los social cristiano no aprobarán nuevos impuestos y Holguín advirtió que están abiertos a analizar una reforma laboral siempre y cuando no signifique precarización laboral ambos además dejaron en claro que eran todo lo posible para derogar la reforma tributaria por eso no hubo pistas como para pensar que podría haber un acuerdo legislativo para la aprobación de determinadas leyes aunque se habló de insistir en ciertos temas que tenía el proyecto de ley de incentivos para la producción si hubo en cambio algunas vagas y difusas pistas para afirmar que la bancada gobernista estaría dispuesta a unirse a una fórmula que nadie quiso precisar para destituir no solo a Iori sino a todos los miembros del CAL si bien es cierto que Jiménez y Flores aseguraron que el gobierno no se sumará a una destitución de las dignidades que no esté dentro de la fórmula del procurador procesos de entre 23 y 40 días también es verdad que ambos dijeron que están abiertos a escuchar un mecanismo en el que todos estemos de acuerdo Flores lo insinuó si hay una voluntad de todos por conformar con transparencia una comisión multipartidista en la que se sepa con claridad quienes van a ser los miembros podemos llegar a algún entendimiento lo hizo luego de que Holguín aseguró que lo ideal sería que el pleno de la asamblea pueda conocer la denuncia en contra de Iori como preámbulo para que conozcan las denuncias en contra del resto de los miembros del CAL y hasta de cualquier otro legislador se supone que la reunión del jueves es la primera de una serie con las que el ministro Jiménez aspira a llegar a una agenda legislativa mínima por lo pronto Torres y Holguín aprovecharon muy bien la oportunidad para presentarse como la alternativa idónea para cualquier entendimiento Martín Payares cuatro pelagatos el protagonista Jiménez por Ramiro Ruiz el país tiene construcciones de mala calidad como las hidroeléctricas y las fracasadas refinerías sobreprecios sobredimensionados innumerables oportunidades de recibir coimas más las escuelas del milenio ubicadas sin criterio exigiendo a niños y jóvenes del sector rural a largas caminatas diarias para asistir a clases carreteras con sobreprecios aeropuertos sin aviones ni pasajeros los helicópteros el sistema sucre sigue la lista de las glosas encubiertas o congeladas o los dictámenes sin sentido de los fiscales de estos años el retiro de la base de manta la ausencia de radares que controlen el espacio aéreo y el ingreso indiscriminado de extranjeros la lista es larga ahí estuvo el actual ministro de gobierno Jiménez participando de esta política de gobierno populista Jiménez tiene 50 años abogado de profesión graduado en la universidad católica de santiago de guayaquil y especializado en derecho internacional privado en parís y en economía política del desarrollo en londres ha ocupado algunos cargos notables secretario del tribunal electoral de guayas en el año 2002 cuando presidió enrique pita en el año 2008 trabajó como subsecretario de gobierno durante la presidencia de rafael correa y ese mismo año se desempeñó como gobernador del guayas hasta el 2009 candidato en el 2013 a la asamblea nacional con el desaparecido movimiento ruptura de los 25 liderado por la ex ministra de gobierno maría paula romo y el ex secretario de gabinete juan sebastián roldal del gobierno del presidente lenin moreno jiménez jiménez ha participado en tres procesos electorales se postuló a la alcaldía de guayaquil en las elecciones seccionales por creo del que fue presidente de la directiva en guayaquil luego de su afilación en el 2014 en el 2021 volvió a candidatizarse de nuevo por el mismo partido para asambleísta y consiguió un escaño como legislador desató una polémica cuando hizo referencia a una posibilidad de indulto a integrantes del correísmo como parte de negociaciones de las bancadas para asegurar la gobernabilidad aunque poco después se corrigió en su cuenta de twitter aunque cualquier ser humano puede cambiar de opinión en política incluso en religión le quedará la raíz de su origen ideológico el correísmo bárbaro está dentro y bien dentro hasta el subconsciente de los seguidores sería una pirueta mental fabulosa espectacular que Jiménez arranque su raíz y siembre la semilla democrática a pesar de su afiliación a creo hasta llegar a la directiva nacional y asambleísta ingenuidad de lazo o presidente libre de prejuicios ideológicos es indiscutible que los correístas siguen caminando por los pasillos de carondelet y de la asamblea en la judicatura en ministerios y secretarías importantes como el ministerio de finanzas la judicatura la fiscalía las gobernaciones de muchas provincias y en secretarías en el ministerio que no deben existir imposible gobernar con una constitución populista del siglo XXI con funcionarios populistas que están ejerciendo el poder a vista y paciencia del presidente de la república parece una burla ingenuidad o ineficiencia no puede trabajar con empleados públicos que ayudaron a destruir la justicia y ahora sacan el máximo provecho de las leyes que protegen al delincuente el ministro de gobierno debe explicar la libertad condicional de glas que dejó asombrados a los ecuatorianos y el presidente debe explicar la contratación de jiménez que por coincidencia a los pocos días de su posición como ministro un juez correísta le entregue en bandeja la libertad a jorjito glas sonriente feliz y bien apuesto con trasplante de pelo que debe hacer el ecuador para romper el círculo vicioso de pobreza desigualdad injusticia frustración delincuencia populismo fuga de capitales y aumento de la pobreza lo primero y quizás lo único que debía hacer el presidente laso es trabajar para conseguir un acuerdo político entre líderes políticos y sociales de todas las tendencias para combatir la corrupción la delincuencia organizada la impunidad el ecuador está ahogándose en trampas políticas descontroladas a ecuador le roban cada vez su dignidad a plena luz del día ramiro ruiz de batman simón espinoza cordero desde hace unas semanas tenemos a batman en ecuador el filme nos muestra al mejor detective del mundo en su segundo año de lucha contra el crimen y la corrupción en la ciudad de gotham se le complica la tarea cuando un asesino en serie conocido como el acertijo le hace saber que tú y yo somos iguales y buscamos la venganza para cambiar a ciudad gótica para siempre recuerda que tú eres una parte fundamental del plan en apariencia el bien y el mal luchan entre sí por un mismo objetivo salvar a ciudad gótica batman para limpiarla de toda corrupción el acertijo para destruir la ciudad y volverse así todopoderoso batman triunfa e insufla un hálito de esperanza a la ciudad aquí en nuestra ciudad gótica nos interesa el hecho de que la violencia del bien derrota la violencia del mal y que por tanto el mismo bien se convierte en mal esta metamorfosis o cambio es perverso Fidel Chávez Maduro son ejemplos de ello los tres decían que buscaban el bien y la libertad de sus pueblos el uno contra la tiranía de un dictador y la pareja venezolana contra la patente desigualdad de una poderosa burguesía en contraste con una porción más baja del pueblo que vivía en la esclavitud de la miseria decían que buscaban el bien pero acudieron a la violencia que es un mal temible y la consecuencia fue que millones emigraran el pueblo malviviera en su propia patria y ellos Fidel Chávez y Maduro además de su jorga viviesen como millonarios en sus propios estados por circunstancias históricas pactaron con las mafias de las drogas para poder gobernar y para que el crimen no se hiciera tan patente en las calles nosotros vamos a celebrar 200 años de supuesta independencia diversas circunstancias entre los años 2002 y 2021 nos han arrojado a desvivir en un estado fallido de la barbarie se sale cuando el pueblo vota por una constitución basada en la ley como norma fundamental y regresamos a la barbarie con la constitución de 2008 manipulada desde afuera tal esperpento no reconoce la ley como fundamento del estado sino la garantía de unos derechos humanos como política pública al servicio de un hiperpresidente y al servicio de la corrupción y del crimen organizado los resultados de estos progresos han sido dolorosos regresos una cuasi dictadura una asamblea basada en que todos pueden ser elegidos para integrarla una mentirosa utopía no lugar fantasía y una distopía o sociedad imaginaria bajo un poder totalitario o una ideología determinada la perpetua lucha entre la función ejecutiva y la función legislativa sin que los ecuatorianos estemos protegidos por una función judicial que sea pura limpia o al menos justa por todo esto estamos como estamos desinstitucionalizados vorazmente burocratizados con servidores públicos ociosos inclementes con el público salvo por unas pocas y notables excepciones cargados de papeles y trámites inútiles dominados por las mafias del crimen internacional no sabemos si nuestro actual presidente se ha dado cuenta de todo el curso de nuestros 200 años en un estado fallido se gobierna con empleados de un banco con una burocracia correísta o no demasiado lenta e indolente una reforma a gritos que los burócratas ganen por lo que producen el señor presidente no tiene salidas claras y seguras y se calla ante la única segura y vencedora la muerte cruzada para matar a la asamblea unos buenos meses para decretar las reformas que necesita el país para su plan de gobierno reformar el sistema electoral posponer las elecciones y proponer el retorno a la constitución de 1998 bien redactada concisa que no permite abusos judiciales y puesta al día como no ganaría usted su retorno a la presidencia ante los clamores de un pueblo que necesita trabajo paz y que le den aire para respirar señor presidente en esas condiciones la lucha contra las mafias y la reforma de las cárceles serían benéficas para todos señor presidente todavía confiamos en usted no consulte tanto al opus de y dialogue más con el pueblo con oídos atentos y lo que le ofrezca no pase sino una semana sin cumplir su palabra Simón Espinosa Cordero el blog de la noticia con Andrés Castillo hola hola martes martes segundo día de la semana soy Andrés Castillo maldonado y este es el blog de la noticia el video de hoy fue grabado el día sábado anterior en el centro histórico de Quito alrededor de las 7 de la noche estamos justo al pie del ministerio del interior y están personas pasando por aquí porque todavía es una hora en la cual se puede circular por la ciudad es a propósito que el video sea tan oscuro y es a propósito que lo grabemos así porque se entiende que si es que estamos en el centro histórico al pie del ministerio del interior frente al colegio de la providencia al lado del sitio donde reciben los escritos y demás invitaciones para la presidencia de la república algo de iluminación debería haber debería haber para garantizar la seguridad de la gente debería haber porque justamente en esta parte es donde los turistas circulan debería haber porque lo que buscamos en el centro histórico es que la reactivación económica inicie fundamentalmente dando paso a la seguridad de la ciudadanía y si es que tenemos espacios así oscuros en tinieblas muy probablemente más tarde en esta zona al pie del ministerio de gobierno podríamos tener algún hecho delincuencial que lamenta por lo tanto señor alcalde guarderas señor ministro de gobierno señor vicepresidente de la república que está un poquito más allá probablemente ustedes se van temprano a sus casas o si es que salen tarde salen resguardados pero la gente que camina por aquí necesita y requiere por sobre todas las cosas que haya un mínimo de seguridad y el mínimo de seguridad es esperar que por lo menos el espacio público esté correctamente iluminado desde las tinieblas de la calle de Benalcázar les saludo a su amigo Andrés Castillo y esto fue el blog de la noticia hasta mañana chao gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos este espacio informativo llegó gracias a preescolar el parque estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer aprender y ser felices con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad comuníquese al 099 73 72 081 síganos en nuestras redes sociales facebook telesucesos quito instagram arroba telesucesos guión bajo twitter arroba telesucesos 29 youtube telesucesos hd y en nuestra página web www.telesucesos.net hasta mañana lo mejor de la mañana informando para usted noticiero telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos suscríbete de suscríbete de suscríbete de suscríbete ¡Gracias!